Señoras y señores de Norte a Sur atacará a cuadro de oportunidades. Cronómetro en cero. Arranca. El partido. Viene el remate de K Excuse. Leva al arco y Leiva. Tapadón de Ignacio Araya. La despeja la defensa de Ferroviarios. Ignacio Araya. Notable intervención de Ignacio Araya, RadoJosáez. Tiro libre para el Depo. La sirva de una araya. Balón largo buscando la ofensiva al gato. El cabezazo del gato. Llegado Julio Castro me parece. Número 2 el centro. arriba la pelota gol no 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 dejar tanto el toque y ponerle disparar espérame que la tiene Tolosa el remate de Tolosa tapadón tapadón de Araya lo anticipaba Rodolfo Saez hay que pegarle desde afuera a lo largo a ver si que llega Julio Castro el área Castro la zurda de Castro la tapada del arquero Nazareno del primero Nazarón gol el Nasa el Nasa el Nasa el Nasa el Nasa Nazareno Fernández llámenme muchachos porque estoy haciendo goles porque estoy jugando bien porque estoy dejando la vida en alto y rojo arriba para el cielo arriba para mi familia arriba para el depo lo gana Deportes de Ares por 1-0 con el gol del bendecido con el gol de Nazareno Fernández 1-0 lo gana el depo Rodolfo Saez venía haciendo muy buenos partidos Nazareno Fernández con este gol recupera mantiene su confianza y se tiene un poco más en un partido cerradísimo donde no teníamos por dónde aparece Nazareno Fernández y abre la cuenta en el tubabel Bustamante el astral con la tranquilidad Araya el centro Castro casi llegó el segundo del partido Julio Castro bueno el toque para Kevin Leib avanza por la banda izquierda el cuadro de partidales con fútbol enamorado viene el centro la corta muy bien Ignacio Araya es mío a la pelota es mío a doctor Fernández balón largo por la banda izquierda para que remeta Brian Núñez se la juega el Diablo a ver lo que pasa con el Diablo Núñez por la banda izquierda dale Diablo el remate de Brian Núñez señoras y señores arranca la segunda parte de la gloria interesante partido de Kevin Leib Julio Castro se viene Castro Castro contra el mundo Castro avanza Castro Castro des un golazo Castro cayó que cobró cobró penal 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 que jugada de Julio Castro avanzó solo contra el mundo en una estampida brutal arremetieron los carrolleros que intentaron bajarlo Castro para el penal Castro para el depo dos actores para una acera el noveno Castro se viene el comandante Castro Castro Salve Santa su lado encantadora coñente con historias y de amor golazo de Julio Castro no es nacido en Linares no tiene sangre ligarense pero tiene los huevos tiene el coraje tiene la pachorra que tiene toda esta gente de esta hermosa ciudad golazo del hijo Nustre del comandante Julio Castro a su orden comandante hasta la victoria comandante hasta la mierda comandante vamos de porque se puede con la victoria de la victoria